Hola, bonjour, je m'appelle Eldy, soy guía cultural aquí en la ciudad de La Paz. De hecho, yo he nacido acá en la ciudad de La Paz, en la parte que se llama hoy día El Alto, que es una ciudad diferente, que está a más o menos media hora de donde estamos ahora. Trabajo hace 20 años más o menos como guía cultural, sobre todo en el área altitánica de Bolivia. Yo he hecho mis estudios en la universidad porque acá en Bolivia, para trabajar en el área que yo trabajo, debemos estudiar. A mí me gusta mucho mi trabajo porque me permite relacionarme con gente de otro lado. Me gusta mucho mostrarle a la gente que existimos, mostrarle que Bolivia es un país lindo, donde no tenemos nada que envidiarle a la gente, a otros países. Actualmente yo trabajo, como les decía, en la agencia de viajes Taki. Yo trabajo desde un principio, creo que soy la primera guía que ellos han tomado, y es una situación que me pone muy contenta. Yo soy el guía más antiguo, aunque parezca muy joven, soy muy antigua. Uno de los aspectos que a mí más me gusta de trabajar con la agencia es el trato. Yo siempre he buscado formar parte de un equipo, formar parte de una familia. Y eso es lo que he logrado encontrar en Taki. Aparte de la solidaridad que puedan tener con nosotros, tienen ese sentimiento de unión. Hemos tratado de participar siempre, de estar juntos. Yo he encontrado en las personas a las cuales yo llamo los jefecitos, comprensión, amistad, una relación muy directa. Entonces eso es lo que a mí me ha hecho quedarme con Taki. Hay muchos recuerdos que yo guardo de la agencia Taki. Obviamente, las fiestas, que son el mejor momento para desestresar y perder un poco lo serio del trabajo. Son mis mejores recuerdos. Después, muchos grupos con los que hemos viajado. Lamentablemente, Bolivia no es un país conocido. Pero pienso que a través de lo que yo les diga, lo que yo les muestre, Bolivia va a ser un país que se tome en cuenta. Y ese es mi interés, esa es mi función. Ojalá puedan venir a visitar. ¡Gracias!